Y ahora estás cerrado, resbalando el aceite, un nido de cenizas, tu vuelo se cae, tu vuelo se cae. La luna está empañada, la libertad caliente, el ritmo está enojado, se quiere quemar, te quiere quemar. Y ahora estás cerrado, resbalando el aceite, un nido de cenizas, tu vuelo se cae.